silva silva nicolás silva hola nicolás como estas no se si te acuerdes de mi soy jane la mamá de juan casas aquí pasando un rato con juan nos estábamos acordando de todos ustedes ya le mandé un mensaje a lenny que venga a saludar y quería saludarlos y darle un saludo muy especial a tus papás de feliz navidad y feliz año un abrazo, chau chau adiós